Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, estamos llegando a Laguna Lapicasa sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino de casi 50 a 60 mil hectáreas, ha crecido muchísimo estos últimos meses por las lluvias, así que vamos a visitar Pesquero el Amanecer, como todos los años vamos a iniciar la temporada de Pesquerrey 2022. Ya arrancó a picar muy bien, muy bien, así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero, vamos a hacer una notita con nuestro guía amigo, Pato Altamiranda, y ya vamos a ir compartiendo y disfrutando las imágenes de la pesca. Ya estamos, todo listo, ahora vamos a echarlo un ratito con Patito, que nos cuente cómo está la pesca, ya tiene la lancha en el agua, así que ya entramos a navegar y a buscar las flechas de plata. Bueno, acá estamos con quien va a ser hoy nuestro guía, nuestro amigo, Patito Altamiranda, que ya bueno, todas las temporadas estamos realizando notas con él, un experimentado guía acá de Laguna Lapicasa. Así que bueno, buen día Pato, bienvenido al programa. Gracias Eduardo, bienvenido vos, siempre bienvenido, es un gusto tenerte arriba, compartir la pesca conmigo. La verdad que, bueno, hoy vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de buscar, como siempre. Como siempre, pero viene picando muy bien. Viene muy bien, sí, la laguna está muy activa, muy lindo pescado, muy lindo tamaño, gordo, peleador, ya lo vas a notar cuando entremos ahora, que está muy divertida. La verdad que está para que la gente venga y la pase bien. Perfecto, por lo que estamos viendo también en las publicaciones tuyas y de otros días, se completa la cuota tranquilamente en mediodía. Así que bueno, vamos a aprovechar ahora las horas tempranito, antes que apriete el sol y bueno, después tipo mediodía, si vemos que se pone muy pesado el clima, vamos a retomar. Sí, aprieta un poquito el sol, estamos en verano, es normal. Ya salimos a navegar y una vez que estemos adentro vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar, qué tipos de línea, qué tipo de caña, como para que la gente que venga después al pesquero sepa con qué equipo. Con qué encontrarse, exactamente. Dale, vamos. Gracias. 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 La picasa. Pesquero. El amanecer. Junto al guía. Pato. Altamiranda. Bueno, acá viene con un pequeñín de Agustín, que se va a ir al agua. Y acá Patito, que viene con uno lindo. Estamos con dos doblete. Dos al toque. Dos al toque. Dos al toque. Hacemos la devolución acá. Sí. Hacemos la devolución acá. Bárbaro Pato. Volvemos. Volvemos acá con Agustín. Se fue solo. Están muy 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 peleadores, Eduardo. muy pelado el patito, muy pelado muy activo esta, muy activo viste el calor el sol está calentando si, se está sintiendo bastante, bastante calor sigue picando Eduardo sigue picando, estamos cerca del mediodía, el sol arriba, mucho calor, pero sigue picando sigue picando Eduardo, acá, vienes con uno el otro el otro Eduardo oh, mirá que lindo doble este para el Eduardo che, bueno, realmente una jornada fantástica ya estamos en mediodía la cuota hecha, finalizando, son las 12, 12 y cuarto tenemos la cuota más que hecha más que hecha, entre 4 personas ya, yo creo que pasamos las 25 o 30 piezas por caña tranquilamente más algunos pequeñitos que fuimos devolviendo este, así que bueno, está para recomendar yo creo que vamos a tener una temporada 20-22 de Laguna de la Picaza fantástica, porque se arrancó así ahora con 31 grados que está haciendo en estos momentos se va a venir mejor todavía, creo cuando aflojen un poco los calores el agua cambie la temperatura se va a empezar a mover este y fines de marzo ya no exactamente así que, este, bueno, vamos a seguir un rato más, vamos haciendo unas imágenes más y este, ya vamos a hacer el cierre de la nota para recomendar a todos los aficionados que se lleguen a Laguna de la Picaza pesquero el amanecer acá y bueno, que contraten los servicios de Patito Altamiranda que realmente la tiene muy clara gracias Eduardo bueno amigos, final de la semana final de la jornada final de la jornada realmente hemos hecho una nota de arranque de temporada de inicio de temporada acá en Laguna de la Picaza pesquero el amanecer localidad San Gregorio este, junto al guía, bueno Pato Altamiranda este, un guía que nos acompaña bueno, siempre a hacer las notas acá en esta laguna y realmente, bueno nos sorprendió nos sorprendió la pesca que tiene en estos momentos con temperaturas de 30 grados hoy, el día 3 de marzo este, temperatura 30-31 grados y vieron el resultado en las imágenes la cantidad de pejarrey que hemos sacado son las 12 y media pescamos apenas 4 horas y bueno sirvió para hacer la cuota y poder mostrar en imágenes todas las bondades que tiene esa laguna y que Dios Dios quiera que va a seguir mejorando porque cuando se enfría un poquito el agua y cambia la temperatura el pique tiene que arrancar a full sobre todo el pescado de mejor tamaño el que todo el que está con una boja el que está con una boja sí, yo creo que sí que vamos a esperar un poquito más las temperaturas igual ya la gente que quiere venir y pasarla bien viste lo que es realmente la va a pasar bien aparte es un placer pescar pejerrey en manga corta o sin pasar frío porque realmente la verdad que este año me sorprendió mucho tanto a Héctor como a los chicos los otros guías que se encuentran en el pesquero porque se adelantó muchísimo siempre arrancábamos más a mitad de marzo y este año ya arrancamos en febrero ya estamos pescando y muy buenas pescas muy buenas pescas muy buenas pescas realmente y es entretenida linda sí, porque prácticamente el pique no se cortó nunca si bien vos nos decías que fue un pique frenético como otras veces puede haber pero fue permanente y vamos sacando falta que baje un poco la temperatura nada más y bueno tanto de invitado que quieran amanecer después como siempre te agradezco Eduardo a vos por acompañarme gracias por darme la oportunidad y vamos a volver vamos a volver y siempre sabes que sos bienvenido hacer otra notita cuando ya se firme más la temperatura sí, sí, yo creo que ya bueno también queremos agradecerle al cordobés nuestro amigo el cordobés quien nos facilita siempre más días las carnadas para realizar las notas los relevamientos obviamente van a aparecer los teléfonos de él en pantalla para que después quien quiera venir a la picaza pueda llamarlo por teléfono y reservar las medidas de carnada que necesite también agradecer a Paya Argentina como en cada nota que hacemos por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas y bueno y por supuesto gracias a vos pastitos y prometido que vamos a volver así que vamos a hacer otra notita para seguir mostrando que la gente vaya viendo como sigue la pesca exactamente gracias gracias muchas gracias a vos nos estamos viendo vamos a ir a la picaza y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video